Música Buenas tardes amigos de A Caballo de todo Costa Rica Gracias por permitirnos nuevamente ingresar hasta la pantalla de sus hogares En este subprograma hablemos de caballos y más Nos vinimos propiamente hasta la zona de Liberia a las caballerizas Las Tres Princesas Para que usted disfrute con nosotros una hora con ejemplares de primera calidad Le doy desde aquí el pase a nuestro amigo Aldo Signini Para que pueda disfrutar con nosotros una hora de la hípica en Costa Rica Muchísimas gracias mi amigo Kendall y muchísimas gracias a usted amigo televidente Que saca ese espacio para vernos todos los sábados a las 5 de la tarde Por Cabletica Canal 815 Digital La forma diferente de hacer radio en Costa Rica Radio Puerto TV y su nuevo canal de Youtube Y ahora en Alta Visión de Copesantos Canal 110 Todos los sábados a las 7 y 30 de la noche Hoy nos vinimos a caballerizas Las Tres Princesas De una persona muy reconocida aquí en Liberia De todo lo que es el ámbito de los caballos, equino Y sobre todo de una persona que anduvo en topes muchos años Y muy reconocido como lo es el licenciado Don Carlos Montero Don Carlos, muchas gracias Mucho gusto Don Aldo Signini, un placer saludarlo Muchas gracias por permitirnos hoy estar aquí en caballerizas Las Tres Princesas Gracias a usted Don Aldo, son ustedes bienvenidos Un placer verlos y escucharlos Don Carlos, pasión por los caballos Que inicia desde hace muchos años Efectivamente hace unos 25 años La pasión por los caballos La hemos tenido, ahora la tiene mi hija Aquí presente, Samaria Montero Montando a C.A.M. Litigante Sí señor Don Carlos, esa pasión que inicia con usted Cuando tuvo aquel caballo muy reconocido Aquel caballo que repicaba en los topes Que daba gusto, que la gente decía Ahí viene el licenciado Montero Ese se llamaba Trueno C.A.M. Trueno segundo Era hijo de Trueno primero Que era hijo de gitano Y la madre era hija de padrino Se llamaba La Copa Muy bueno, era muy imbride, un caballazo Caballo que no había que tocarle nada Era pura pólvora, pura sangre ese caballo Este caballo es nieto de Trueno La madre de este caballo es hija de Trueno O sea, él es nieto de Trueno Entonces es una descendencia que ha traído durante muchos años ¿Qué pasó con Trueno? Cuéntenos Trueno, ahí vino Don Gustavo Segura Hicimos una cuestión zaperoco Y se llevó a Trueno Y se llevó a Trueno, se llevó a la madre de este caballo Y se llevó varios caballos Había un caballo muy emblemático que usted tenía también Que se llamaba Cisne, si no me equivoco Cisne, correcto El Cisne, ay Dios, todavía pienso y lloro por ese caballo Sí, Cisne era hijo de Cisne primero Que era hijo de Treanero Y yo lo saqué con una yegua mía, hija de padrino Era un imbride, un caballazo de 61 pulgadas Ese caballo fue campeón nacional joven De dos años y diez meses En el campo allá de la Encartago Juzgado por el doctor Mora Sí, ese caballo era un caballo muy noble Repicador, con una sangre Una conformación como ese animal bellísimo Ese caballo en un tope se lo vendía A don Jorge Solano, el dueño del Pulmitan Y todas las gasolineras del país Amigo mío, don Jorge Estimadísimo, querido amigo mío Pero ya está en buenas manos Eso fue una bonita anécdota Porque fue en un tope, yo no sé si fue en Guapires O en Santa Cruz Que pasó el caballo y gustó Y usted no sabía ni a quién se lo estaba vendiendo Que dijo, si me paga lo que pido Pues lo vendo, si no, no Sí, ese caballo fue un tope en Cariari Yo llevé ese caballo del trueno Y le digo a Guillermo ¿A Milo Reyes? Métalo ahí a calentarlo Y estaba en Colono el montón de gente Whisky, ron y cerveza Ahí estaba don Jorge, los dueños del Colono Y de eso los Milo lo metió Era un caballo muy guapo Con un tamaño, un cuerpo, un pecho Y Milo lo puso a repicar Hijo de pucha, ese caballo era una sangre Y en eso brincó Jorge Solano Y me dice, ese caballo es suyo ¿Verdad? Que usted monta, le enseño a los tope Y dice, sí señor Ese es mi caballo Me dice, ¿usted lo vende? Ahí dijo Jorge Le digo, si me lo paga lo vendo Y me dice, ¿cuánto vale? Ya le dije el precio No lo voy a decir acá Y me dice, ¿cómo lo quiere? ¿En dólares o en colones? Y digo yo, en dólares Y me dice, es mío Dígale a Milo que se baje Es para mi hija Me dice Porque Vanessa La hija de él que es abogada Y que ahora le administra varios negocios a él Cumplía años Y entonces fue el regalo El cumpleaños de don Jorge para Vanessa Yo creo que ha sido un gusto para nosotros Para toda la producción de Radio Puerto TV Pues el estar hoy Y el que usted nos dé la oportunidad De conocer ya los nuevos Las nuevas crías Los nuevos retornos De esos caballos Que usted tuvo muy famosos Y reconocidos en este país Porque bueno, yo Como guanacasteco Sé todo lo que usted tuvo Yo estuve en Guajiro Guajiro fue reservado Campeón en varias regionales Y reservado campeón nacional Dos veces o tres veces en mis manos Después se lo vendí a Jorge A don Jorge Arturo Gutiérrez Que dio voz Y hubo campeonatos Y hubo también Yo peleé con el caballo famoso de regalo Ah, de don Ulises Ávila Claro, una vez casi casi En el Pedregal le ganamos regalo Pero nos ganó regalo otra vez Para mí Para mí era mejor Guajiro Para mí tenía más Elevaciones iguales Pero el Guajiro tenía muchas patas Regalo con todo respeto Para Ulises Que si me escuchan en un momento Le faltaban traseras Y no tenía la corpulencia Que tenía Guajiro Guajiro era un caballo De 60 pulgadas y media Sí, ha obtenido buenos premios A nivel nacional Sí, claro Yo con Guajiro Tuve dos o tres campeonatos Bueno, dos reservados nacionales Y tres reservados Tres campeonatos regionales Con Cisne tuve un campeonato nacional Joven Correcto Con la copa tercera De 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 trueno Que estía este caballo Con esa yegua tuvimos Un campeonato aquí en Liberia Correcto Con el doctor Mario Peralta Guillermo Rivas La montó Y fue gran campeón aquí en Liberia En el año 2007 La copa tercera Sí, este Bueno, le hago satisfacciones Una anécdota bonita Que usted Lleve así dentro Como dice Dentro de su corazón De lo que ha vivido Dentro de este ámbito Dentro de estos años De la parte equina De todo este amor por los caballos Bueno Este Una anécdota que a mí me hace Recordar mucho Don Piquín Rojas Yo no sé si usted lo conoció O lo conoce Don Piquín Rojas Me hizo una vez Un comentario muy interesante Para que ustedes Valoren lo que es El caballo costarricense De paso Dice Don Piquín Me contaba Hablando de unos Veinte años Que en un tope En Palmares Él andaba Montado de un caballo Iberoamericano Grande Bonito el caballo Y andaba con Espuelas Con rosetas Que andaba Don Fernando Murillo A quien le tengo Un gran cariño Ese amigo mío Don Fernando Murillo Esquivel de Tilarán ¿Verdad? En ese entonces Don Fernando Andaba montando A un hermano De padrino Recuerda Recuerda El hermano de padrino De Don Fernando Murillo De Tilarán De Tilarán Sí señor Este Ese caballo Dice Don Me decía Don El finado Este Me decía Mire ¿Qué caballo? Dice Yo vi un caballo Ahí en el tope De Fernando Murillo Lo estaba montando Me dice Así hablaba El finado Vieron que el caballo Dice Y entonces Dice que él Se le acercó A Don Fernando Dice que Don Fernando Estaba con unos tragos Yo a Fernando Murillo Que lo tengo Un gran cariño Y entonces Don Fernando Le dijo Don Piquín Don Fernando Lo felicito Que el caballo Más bueno anda usted Y se volvió Fernando Murillo Que estaba con unos tragos Ahí Que le tengo Un gran cariño A los dos A Don Piquín Y a Don Fernando Los aprecio Los quiero Y le dijo Sí Don Piquín Pero sin espuelas Oh viejo Marrajón Dice Esa es la anécdota De lo que es El caballo costarricense De paso Para cerrar Esa es la anécdota De lo que es El caballo costarricense De paso Sin espuelas Dice Don Carlos Muchísimas gracias Por permitirnos Estar hoy aquí Y vamos para que la gente Vea caballos Desde caballerizas Las tres princesas Vámonos 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 Me voy con Don Aldo En línea Bueno Muy buenas tardes Iniciamos esta pasarela Con dinamita JM Príncipe De retinto El padre JM Bailarina La madre Retinta Diecisiete años Ganadería Palmas del Río Ginete Rodrigo Mendoza ¿Quién nos acompaña hoy? Casi nada mi amigo Kendal Bueno hoy tenemos el placer De compartir micrófonos Por nuestro amigo Cristian Saborío Fiel seguidor Casi de la familia De caballos y más Cristian buenas tardes Gracias por estar En caballos y más Mucho gusto Compañero Muchas gracias Por la invitación nuevamente Aquí estamos compartiendo Lo que más nos gusta Como siempre Aprovechando este clima Tan sabroso que el de arriba Nos está dando Para disfrutar un rato De estas emociones Que nos van los caballos Si Dios nos permite Que hermoso ejemplar Mi amigo Cristian Mi amigo Aldo Que bonito Ejemplar retinto Si Y se acordémonos Que ella tiene Cristian Diecisiete años Y usted la ve Morfológicamente Una yegua Que no aparenta A esa edad Precisamente Hoy en este programa Lo está cumpliendo Me dijo el dueño Ok correcto Es una yegua Si la vemos Para la edad que tiene Parece prácticamente Como una pochanca No parecía La edad que tiene Y es una pochanca Que la vemos Muy metida En la línea costarricense De paso La vemos que tiene El fierro de Don Juan De Dios De las grandes caballerizas De acá de Liberia Y es una yegua Muy metida Entre la raza Que nos llama mucho La atención Principalmente El movimiento La cadencia Que tiene La vivacidad Que tiene la yegua Muy bonita Felicidades A los dueños De esta Ejemplar Muy bueno Yo siempre lo he dicho Que bueno es ver Jóvenes Iniciando Esos impulsos En la hípica En Costa Rica Cristian Nuestro amigo Rodrigo Un muchacho Ya casi profesional Amante de los caballos De la zona De Filadelfia Y como lo decías Anteriormente Una yegua Que se ve como Una potranca Con ese lucero Blanco Lucidísimo En esa frente Ese cabito blanco Y con esos movimientos Esa impulsación Hacia el frente Que lo que genera Ojos cerrados Es un buen pie De cría futuro O lo que ha dado En todos esos tiempos No, no, si Ya anteriormente Estuvimos allá Por Filadelfia En la ganadería Las Palmas Con el papá De la familia La mamá De apellido Donde vimos También parte De la cría Que ella ya tenía Una yegua Que venía Con unos buenos andales Con unas buenas características Como es esta Que es una costarricense Como decías vos Cristian Bien metida En su raza Si, si Recordemos que Para hacer una pequeña Remembranza La raza costarricense De paso Existe prácticamente Oficialmente A partir De 1972 Tiene 49 años Prácticamente El año próximo Se cumplen 50 años De la fundación De nuestra raza Oficialmente Lógicamente Que anteriormente Ya hasta habían Grandes fundadores Y padres De nuestra raza Que nos dieron Todo este legado Es de ellos Prácticamente De 50 años Exactamente Que comenzamos Con aquel caballo Que se llamaba Cisne Y este Otra cosa Que viene Juan de Dios Muñoz Un señor criador Que en paz descanse Si no me equivoco De esos caballos Que salían De verdad Como yo digo Siempre Yo me acuerdo Que le vendió Muchos caballos A Dolfina Don Adrián Castro En aquel tiempo Que los montaba José Luis Álvarez Un criador De caballos De esos buenos Que ya Pocos existen Si yo Pues quiero recalcar Hablando un poco De la morfología De esta yegua De 17 años Esa cara chinada Ese ojo achinado Vivaz Diría yo Cristian También Vale la pena Recalcar El jinete Que lleva encima Pues es un joven Apasionado Que se sienta Muy bien En esa silla Y yo creo Que con este Hermosísimo Ejemplar Mi amigo Cristian Saborío Y Aldo Zinnini Vamos a seguir Viendo más caballos Directamente Desde caballerizas Las tres princesas Aquí en Liberia Continuamos aquí En las princesas Consultán Un blanco salpicado Costarricense De paso Seis años Su propietaria Samaria Montero Y quien nos monta Samaria Montero Hija Precisamente De licenciado Don Carlos Montero Don Carlos Que placer Y que orgullo Ver una hija Que le pasione Esto Si, ella Es una apasionada Desde pequeña El caballo Costarricense De paso Efectivamente Ella Y monta muy bien Es una muchachita Que ha aprendido A montar solita Viendo y todo Bueno, Guillermo Le ha enseñado También el trajín Y el negro angulo Cuando estaba pequeña Pero es la pasión De ella Esta muchachita Está estudiando medicina Ya los años Si Dios quiere Y María Santísima Es médico Y bueno Aquí está Ya le dije Apenas termine Encárguese de esto Y empiece a pagar Todo La cuestión Es muy cariña Licenciado Pero no hay cosa Más satisfactoria Aparte de ser Una guanacasteca Porque yo Se lo he dicho A ella Se lo dije Anteriormente Esa pasión Que yo creo Que se trae En la sangre Que a uno Como padre Tal vez Se siente Un orgulloso De eso Si, indudablemente Toda la vida Desde pequeño Mi ilusión Mi orgullo Mi gusto Siempre ha sido El caballo Costarricense De paso Y ella También desde pequeña Entonces es muy bonito Que ella Continúe Con ese gusto Con esa Fervor Hacia los animales Costarricenses De paso Y ella Efectivamente Es una apasionada Del caballo Costarricense De paso Bueno Sultán Un caballo Que es traído A las caballerizas Que de donde proviene Y quien más Que usted nos puede decir Si, este caballo Este Proviene de la zona De Guapiles Es un caballo Cuya madre Viene de la De padrino ¿Verdad? Según Se me informó Es un caballo Joven Un caballo Apenas acaba De cumplir 5 años Y todavía Está en proceso De doma Es un caballo Muy ganoso Es un capón Muy ganoso Si, si Que no hemos visto Que ya anteriormente Ella lo había presentado Y ya tiene Como decimos Está moldada A él Y a ella A las disposiciones Que ella le pide El caballo Ya las está haciendo Y las está elaborando Si, efectivamente El acomodamiento Del jinete Con el animal Es muy importante Para el manejo De la bestia Y que la bestia Se sienta también El caballo Se sienta cómodo Con el jinete Que la está guiando Que lo está guiando En este caso Si, que yo creo Que eso es lo más importante Porque vemos Que es un caballito Que está atento A la disposición A lo que ella le diga Donde ella Lo ponga Él está dispuesto A hacer lo que ella diga Como decimos nosotros Es correcto Si señor El caballo Está dispuesto A las órdenes A la rienda De ella Si usted ve la rienda Ella lo va acomodando Y él está dispuesto A hacer las instrucciones De ella Si señor Si, si Que ya vemos Que es algo Que se trae Durante hace muchos años Y que ella Pues lo tiene así Y yo creo que No hay más orgullo Que eso Si, muy bonito Eso efectivamente Yo me siento muy orgulloso De que A mi hija Le gusten Las bestias A la otra También a Tamara Le gustan Pero solo para los topes Esta no Está todos los días Si fuera por ella Estaría aquí Hasta dormir Con los caballos Si, eso me dijo Fuera de cámara Que estaba deseando Salir de vacaciones Para venirse a estar Y compartir ese rato Que ella se siente Ya como más liberada Más tranquila De estar en esto En esto que ayer Nos apasiona Porque el hecho De estar en San José Estudiando y estudiando Yo creo que eso Viene a darles Un segundo aire Si, indudablemente Ella Este, bueno Estudio de la medicina No es un secreto Es muy duro Muy duro Ella pasa encerrada En la universidad Y en el apartamento Estudiando Y para ella Esto es un aire Si, es un refrescamiento Si señor Bueno esta es la pasión Lo que siente Lo que siente Pues un padre Cuando ve a su hija Montar en un caballo Y mucho más Bajo estas condiciones Ya hay Raúl Pero cada día veo mejor Los animales de su finca Claro Desde que uso Los alimentos de fábrica Y concentrados del sur Los resultados son mejores Y los nutrientes que poseen Me dan mejor producción Aumente sus utilidades Con un rápido crecimiento Y una mejor condición corporal Con fábrica y concentrados del sur Los beneficios que nuestro alimento Le ofrece Son la solución definitiva Para que sus animales Tengan el mejor peso Contáctenos al 2770-3701 Whatsapp 8978-1775 Distribuimos en todo el país Por calidad Servicio y precio Fábrica y concentrados del sur Bueno amigos televidentes Seguimos directamente Desde las caballerizas Las tres princesas Viendo este hermoso ejemplar Montado por el famosísimo Milo Rivas Con su propietario El señor Mario Castro El ejemplar de nombre Muñeca Color blanco Raza costarricense Y de cuatro años Marito Que gusto tenerte en caballos Y más Muy buenas tardes Muchísimas gracias Por la invitación Que les puedo contar De la potranca Un hermoso ejemplar Si La verdad que si Me gusta bastante La adquirimos hace Más o menos tres años Al destete Aquí Donde don Carlos Montero Y desde ahí pues Se le ha dado todo el chineo Todo el cariño Que ha sido posible Para que esté pues En las mejores condiciones ¿Tiene tiempo Milo De estar en esto? ¿Está en la doma? Sí, claro Sí, sí De hecho que sí Milo pues es el que Nos está trabajando A nosotros Súper bien La potranca Se ha venido comportando Nos ha dado Una gran satisfacción Antes de la pandemia Lastimosamente Pues ella Solamente salió Un par de eventos De bozal Y pues Más bien En ventaja Nos ha dado Que se ha dedicado Milo a trabajarla Con toda la paciencia ¿Hemos aprovechado Todo este tiempo Para darle La doma necesaria? Sí, claro Sí, sí, sí Esa pues Fue uno de los De los objetivos De Milo Apenas cayó la pandemia No aflojemos Le damos con todo Y aquí está ella Tirando sus primeras armas Primera vez Una exhibición Y bueno De parte me ha Súper complacido Y aquí estamos ¿Qué importante es Casualmente Eso Sacar los caballos A fugiarse? Me lo decías anteriormente Casi dos saliditas Hacer lo que tiene Este hermoso ejemplar Que pues lo vemos Por su morfología Una potranca Con mucho empuje Mucho aire Me gusta mucho La línea De sus cuartos Definidos Y ese empuje De atrás hacia adelante Que creo que Eso es el esfuerzo El sacrificio Tanto para vos Económico Como pues Para el Hacedor Para obtener Hoy por hoy Los resultados Que estamos viendo En pantalla Marito Sí, sí, sí Claro Este De hecho Sí Ha sido un esfuerzo Que hemos hecho Desde que se adquirió En el caso de Milo Pues Milo Desde que La agarró Por decirlo así Y empezó la doma Con ella Pues siempre me ha Me ha mencionado El empuje Que ella tiene Una energía Cuesta cansarla No afloja Como quien dice Echa para adelante Y ahí está Tirándole Sí Bonito, gracias a Dios Sí, yo siento que Tienes una gran ventaja Marito Creo que Milo Es un hacedor Muy reconocido No solamente En el área de Guanacaste Sino a nivel nacional Y qué bonito Porque puedes decir Mira Veo el trabajo Del tiempo reflejado Por ejemplo En este momento Que estamos viendo Ese empuje A mí me encanta Esas orejas Atentas a las órdenes De Milo Y Pues no me queda más Pues que felicitarte Por este hermoso ejemplar Sos liberiano Propiamente Sí señor, correcto Sos liberiano Entonces para poderte ver En los futuros Topes de gala En Liberia Pues bien montado Y poderte saludar Y pues a la vez También quiero mandar Un saludo Para toda la gente De Liberia y Guanacaste Que nos mira Y pues decir Aquí estamos Compartiendo con los amigos De Liberia Para que puedan Ustedes amigos en casa Ver un ejemplar Como este Están lindo Marito Sí, sí Muchísimas gracias Y esa es la idea Pues poder ir A más eventos Y Dios quiera Pues pasada esta pandemia Pues ya podemos Participar de eventos Un poquito más grandes ¿Verdad? Y seguimos con más caballos Directamente Desde las caballerizas Las Tres Princesas Bueno, continuamos aquí De mi padrino De mi padrino De mi padrino Fue por el campeonato Muy bien ¿Verdad? Muy bien ¿Verdad? Muy bien Hubo una buena combinación Ahí entre la yegua Y el garañón Que es HK marinero De las Pampas Como repito Y ahí tenemos otro potro Hermano completo Hermano completo de ella Que se llama Salvatore de la Quinta Fátima Quedamos en Colorado Del Iberia Y el próximo año Si Dios quiere Lo llevamos a competir también Francisco Algo muy importante Que a veces es importante Que los clientes Es algo Sacado de su propia ganadería Sí señor Que usted mismo Hizo los cruces De uno al otro Para ver que obtenía Que a la vez Obtiene este gran campeonato Sí, sí Don Aldo Esto No es de que sale La casualidad Digamos Nosotros tenía Yo tenía la ilusión De hacer un cruce Para entrar a competir En Iberos Tengo paso costarricense También Pero Adquirí Esa yegua Que me vendió Santiago Soler De ese rancho Y Hicimos una buena Un buen binomio Como le decimos Entre la yegua Y el padrote Y nos salió Esta gran campeona Gracias a Dios Y el próximo año En marzo Si Dios quiere Vuelve a ir Ya iría De De 18 meses A 24 Y ya entraría Errada En este caso Tal vez hoy La pueden ver Un poquito Mechudita Y esto De verdad Que no viene Recortada Porque ya El próximo año Entra ella Con crin Ya no puede Llegar recortada Entonces Hay que dejarle El crecimiento Que es un proceso Para que pueda Competir De 18 De 18 a 24 meses Si porque es una De las particularidades Que tiene Pues la raza Iberoamericana Que tiene que tener Sus condiciones Para poder ir a competir No puede decir Aunque esté Nueva Que vaya bien Recortadita Si no ya tiene Que ir creciendo De la crimen Para irse Definiendo Ella como Como hembra Decimos nosotros Si señor Es una potranca Que tiene buenos Posteriores Buen brazo La figura La grupa Como le llamamos La potranca Gracias a Dios La trabajamos Casi que un año Con mi amigo Ronnie Porque no es que Él trabaje para mí Es mi amigo Y la vamos a llevar Hasta el final Que eso Yo creo que es parte De lo importante De los éxitos De muchas ganaderías O muchas caballerizas Que el jinete Sea Como familia de uno Como hermano de uno No empleado Como decimos nosotros Sino amigo de uno Y compañero de trabajo De uno Para poder crear Este buen binomio Que existe entre Como dicen Entre el responsable Y el jinete También porque es parte De una responsabilidad De él También de Ronnie Si señor Igual como él Como el preparador De la potranca También el muchacho Que me cuida las cuadras Mi hijo Brandon Que es el que más Está más afín En las cuadras Porque Jay tiene un poquito Más de tiempo Mi otro hijo Jay estudia medicina Y él Anda un poquito largo De estar metido Pero que es el ambiente De los caballos Si Pero lo entendemos también No, no Yo creo que eso Que yo creo que esto Es lo más importante De esto Para que la gente Conozca Y que la gente No se puede perder Que próximamente Estaremos en las cuadras De nuestro amigo Francisco Donde vamos a realizar Un programa Donde vamos a conocer Ya toda la caballería Con mucho gusto Con mucho gusto Don Aldo La Quinta Fátima En Colorado En Liberia Una propiedad Heredada por mi mamá Y la hemos ido Poniendo la bonita ¿Verdad? Y el ojo del amo Hace el animal Y ahí estamos Todos los días Gracias a Dios Vamos y vemos Y que hay que hacer esto Que hay que hacer lo otro Y ahí vamos desarrollando Bueno, muchísimas gracias Más bien por mostrarnos Este lindo ejemplar Hoy en Hablemos de Caballos y Más Muchas gracias Don Aldo Y a los muchachos Con todo gusto Los estaré esperando En la Quinta Fátima En Hablemos de Caballos y Más Por Radio Puerto Les presentamos El personaje de la semana Buenas tardes amigos Amantes de la hípica En Costa Rica Nos encontramos Propiamente en Liberia En un lugar Hermosísimo En compañía De nuestro personaje De la semana Samaria Montero Que gusto tenerte En Caballos y Más El gusto es mío Kendall Gracias a usted Y a todo su equipo Por acompañarnos El día de hoy Samaria Que hermoso lugar Muchísimas gracias Bienvenido Cuando quieran Hace cuánto tiempo Gozan de estas hermosas instalaciones Vos, tu familia Contanos un poco No sabría decirte exactamente Cuánto tiempo Porque yo creo que Mi papá Tiene Pues estas caballerizas Incluso antes Desde que yo naciera ¿Verdad? Él fue el que empezó Construyendo Toda esta pasión Que ahora nos transmitió Por los caballos Entonces Pero sí Desde muy niñas Mis hermanas Y yo siempre hemos tenido Como eso Ahí gracias a él Como ese quisquilleo Por los caballos Exactamente Me imagino que comienza La pasión desde muy niña Entonces Echando alimentos A los caballos Embarrando De boñiga Todo Desde que era muy niña Y siempre venía acá Y bueno Hasta el día de hoy Siempre que tengo Un chancecito De venir No puedo No venir Liberiana Pero viviste en San José Por asuntos de estudio Correcto Sí Yo soy oriunda De Liberia Pero desde que tengo 17 años Me tuve que ir a San José Por motivos de estudio Entonces Como te digo Cada vez que tengo Algún tiempito Fin de semana Vacaciones Vengo para acá Y deseando Esos topes De gala Y deseando Porque ya no hay Estamos con esta situación Tan complicada Que bueno Esperamos que pronto Se abra Decirnos una cosa Pues obviamente Arrastras Una tradición Por tu papá Una persona Que ha sido Muy representativa En la hípica En Costa Rica ¿Has tenido la oportunidad En algún momento De participar En exhibiciones Competencias Hablando Sí Sí he tenido La oportunidad De participar En varias exhibiciones De caballos Recuerdo que la primera vez Fue cuando tenía 12 años Una chiquita Una niña Sí Si mal no recuerdo O creo que fue en Tilarán O en Cañas Porque fue hace mucho tiempo No recuerdo Pero sí Y fue con la yegua Que yo aprendí A montar Entonces Y tu papá Ahí atrás Hágale Hágale Mi papá Echándole ganas Y el padre Más orgulloso Sí Correcto Sí Pero en juzgamientos O algo así No Solo como en exhibiciones Pero sí me gustaría Competir alguna vez Tener la oportunidad Y creo que pues aquí Tienes como quien dice La materia prima Para en algún momento Verte en esas exhibiciones A nivel nacional Y lucirte Porque pues obviamente Te hemos visto montar No en este programa Sino en otros programas Y sos una mujer Que te sabe sentar En un caballo Gracias Creo que Siempre lo he dicho La elegancia De una mujer Marca de diferencia En cualquier zona De Costa Rica Y a nivel mundial Ustedes tienen Esa característica Esa elegancia Para embellecer Un hermoso ejemplar Y algo muy importante ¿Te ha pasado algún chasco Alguna vez Con algún caballo? Verás que No algo así Como tan grave Como tan trágico No Pero una vez Y me acuerdo Que fue hace años También Que sonaron las bombetas Así como que Ya empezara el tope Era un caballo El cisne Se llamaba Cisne segundo Y sonaron esas bombetas Y ese caballo Salió Bueno Corriendo Pero no ¿Lo pudiste detener? Sí Sí lo logré controlar Y mi papá Estaba todo asustado Y me decía Bájese 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 Ese caballo Y yo no Porque si no Le hubiera agarrado miedo Entonces No, no Pero en realidad Algo así Como que me haya pasado No ¿Hija única? No ¿Cuántos hermanos? Nosotras Bueno Somos varios hermanos ¿Varios hermanos? Sí Somos Si no me equivoco Somos seis en total ¿Y a todos Les apasiona eso? No ¿Solamente a vos? Ok A una hermana mía Tamara Sí le gustan Pero no es así Como que tan apasionada Digamos Pero sí Yo he sido la que He andado con mi papá Más que todo Siempre en este tipo de actividades Con él Como decimos nosotros De arriba para abajo Sí, yo creo que Sí Tu papá se tiene que sentir Muy orgulloso Porque qué bonito No es solamente Es compartir los caballos Amalia Sino también Es esa unión familiar Que nos dan Los caballos No es solamente Tener los caballos Y los Y cepillarlos Y darles de comer Sino que Aparte De una buena relación familiar Es el montón de amigos Que conocemos A nivel De todo el país Es algo muy interesante ¿Verdad? Sí, claro que sí Uno Bueno Yendo a todo lado Digamos Exhibiciones Jugamientos Topes Uno conoce Varia gente Entonces es muy bonito Es muy bonito el ambiente Y además de compartir Los mismos gustos Y pasión ¿Tienes algún Algún caballo Hablando de razas Que es el que más te guste Te inclinas más al español Al criollo Al ibero Bueno Nosotros siempre hemos tenido Caballos Costarricense de paso Entonces Puedo decir Que son de mi preferencia Los iberos También me gustan mucho Sin embargo Ambos tienen características Muy diferentes Pero sí me inclinaría Más por el costarricense De paso Samaria Algo muy importante Que la gente Tiene que saber Es que has participado En diferentes Certámenes de belleza A nivel nacional Correcto Sí Desde que tengo 15 años Fue mi primer Certamen de belleza Y hasta la actualidad Bueno En realidad El último concurso Que hice fue este año Pero sí Desde que estaba Muy joven He participado Estás involucrada En esto Contanos un poco De los lugares Donde has participado Y los logros Que has tenido Bueno Mi primer concurso Fue en República Dominicana Cuando recién cumplí 15 años Me recuerdo Estaba súper nerviosa Porque nunca había ido A un concurso Y así Era una niña Esa vez Quedé de tercera finalista Luego de ese concurso Fui a un concurso Que se llama Reina Costa Rica Intercontinental Acá en San José Era un concurso nacional Quedé de segunda finalista Luego participé En el reinado De las fiestas de Liberia Que gané O sea ganaste en casa Gané en casa Luego A ver cuál seguida Ok Después fui a México En 2017 Con 18 años Recién cumplido Me acuerdo Discontinente americano Lo gané Y Este año Que fue El último O sea hasta el momento Que he hecho Que fue si no me equivoco A finales De marzo En Guatemala En Miss Expo World Y pues también Tuve la oportunidad De representar Al país De buena manera Porque logré También Coronarme Con el título Se puede decir Entonces Que Samaria Montero Tiene dos pasiones El modelaje Y los caballos Correcto Sí Bueno Y la medicina También Y la medicina Sí Bueno Muy importante Para que Pues podamos conocer Parte de lo que es Tu vida Samaria Yo creo que No me queda más Que agradecerte Estos minutos Fue como una Pinceladita De parte de tu vida Y agradecerte El espacio En caballos y más Y pues esperar Verte pronto En esos eventos A nivel nacional Ojalá que esto Pues ya pase ¿Verdad? Para poder disfrutar De todo Y no sin antes Agradecerte A vos A tu familia Por la gran atención Que has tenido Hacia la producción De Radio Puerto TV Y hablemos de caballos Y más Y creo que Con este personaje De la semana Señoras y señores Seguimos con más Este fue El personaje De la semana Aquí En tu programa Hablemos de caballos Y más Ya y Raúl Pero cada día Veo mejor Los animales De su finca Claro Desde que uso Los alimentos De fábrica Y concentrados Del sur Los resultados Son mejores Y los nutrientes Que poseen Me dan mejor producción Aumente sus utilidades Con un rápido crecimiento Y una mejor condición corporal Con fábrica Y concentrados Del sur Los beneficios Que nuestro alimento Le ofrece Son la solución Definitiva Para que sus animales Tengan el mejor peso Contáctenos Al 2770 3701 Whatsapp 8978 1775 Distribuimos en todo el país Por calidad Servicio y precio Fábrica Y concentrados Del sur Bueno Continuamos Aquí desde Juan y Lama Del Iberia Con ilusión Padre Trueno Madre Luna Una azuleja Costarricense De paso Cuatro años Don Juan Juan Carlos Ley Va el propietario Quien la monta Milo Ríos Muy buenas tardes Don Juan Carlos Muy buenas tardes A ustedes Y muchas gracias Por estos programas Que vienen a Darle un realce Al caballo Costarricense Aquí en En Iberia Porque ahí con esto De la pandemia Estamos muy apagados Bueno Vemos ilusión Ilusión de Trueno Trueno Un caballo Muy reconocido En la zona Del licenciado Don Carlos Montero ¿Eso se lo adquirió Usted a Don Carlos Montero O ¿De dónde proviene Este caballo? Bueno Yo Tenía una yegua Que le había comprado A Don Mariano Clashar Y Le Andábamos buscando Caballo Y todo Y Un día Iba para acá Adentro Don Mariano Tiene la finca Aquí Las cuadras Aquí cerca Y vi Al montador Yo creo que En ese día Lo llevaba Don Milo Rivas A Trueno Y me gustó Y hablé con los muchachos De la finca Ahí que Y venimos a ver El caballo Y todo Y le hablé A Don Carlos Montero Y me dijo Que sí Que trajera La yegua La yegua Sí Un Trueno Bueno Que fue famoso Porque ¿Quién más que andaba A Don Carlos Montero En aquellos tiempos En los topes Dándole y dándole Y todo el mundo Decía Que resistencia De caballo Que Que caballo Y que sangre Porque era un caballo Que tenía mucha sangre Sí, sí Le sobraba la sangre Unas ganas Tenía unas ganas De caminar Para adelante Un brazo Una Una Eso fue lo que más me gustó El caballo Usted le veía Aquella fortaleza Para adelante Aparte que estamos hablando Que el caballo Pues aparte de la fortaleza Hablamos que Don Carlos Montero Está más grueso De lo que está En el tiempo De ahora Así también Y entonces Eso ya pues Nos ayudaba Era Daba esa seguridad A la gente Yo creo que Trueno Tiene Tiene Trueno Tiene Mucho Mucho Crías aquí En este lugar De Liberia Más que todo Por esta zona De Liberia Yo creo Si aquí En los tiempos De él El caballo Era muy Muy cotizado Y aquí Hay bastantes Crías Bueno ahorita Se han presentado Varios Un caballo Morfológicamente Pues una Una potranca Pues muy bien Constituida Muy atenta Muy Como decimos En otras Abrejitas Paradas Atenta A lo que Milo Que es un gran Jinete De la zona Pues le está enseñando Porque vemos Que apenas Tiene cuatro Años Si Milo Yo creo Todavía No le ha querido Meter filete Me dijo Y como que Se llama Tiene Ya La manzó El muchacho De la finca Con las indicaciones De Milo Si En esto Hay que tratar De tener Como amistad Con ellos De no tratarlos Como De como Empleados Como Que seamos Una familia Yo creo Que eso es parte De muchas ganaderías Y eso Y lo hablábamos Anteriormente Que las ganaderías Tienen que tener eso Esa amistad Entre el empleado Y los propietarios Cierto El propietario Asume una responsabilidad Porque es el responsable Del tej y maneje De toda una caballeriza Y de toda una finca Pero quien le da A uno Ese gran soporte Y esa gran ayuda Para que las cosas Puedan salir bien Son los que están Detrás de uno También Si claro Y después De que Ya ellos son los que montan ¿Verdad? Ya uno Casi no monta Y ellos dicen Si el animal Va dando O no va dando O que ¿Verdad? Y ellos son los que Se entienden ahí Con Milo Los muchachos de la finca Y entonces Ya hay Milo Hay veces Los pie prestados Los caballos Él es el que los saca Y más que todo Los que los sacan Son los muchachos de la finca Y hay uno Ir a verlos Y disfrutar De esto también Quiero que le apasiona Juan Carlos Muchísimas gracias Más bien a usted Por habernos traído Este caballo A su programa Hablemos de caballos y más Y pues Seguirnos viendo Seguirnos viendo En otros próximos programas Si Dios lo permite Sí, sí, claro Y seguirnos viendo Y muchas gracias A ustedes Y muchas gracias A don Carlos Montero Por haberme invitado A venir a compartir Con ustedes De caballos y más Bueno, continuamos aquí Desde las tres princesas En Hablemos de caballos y más Amigos televidentes Seguimos con esta Hermosísima pasarela De caballos Directamente Desde las caballerizas Las tres princesas Y conmigo Un invitado muy especial Mi amigo Giovanni Murillo Gracias por estar en caballos y más Gracias Silva Un placer para mí Estar compartiendo con ustedes Para mí es doble Muchas gracias Salud cordiales Claro que sí Yo a este ejemplar Pues obviamente Quien más vos Para hablar de este hermoso ejemplar De nombre Nina Su padre Trueno La madre Parismina Es una retinta costarricense De cinco años Su propietario Tu hijo El caballero Brian Murillo Cortés Y el jinete Milo Rivas Por excelencia Por excelencia Giovanni Que calidad De ejemplar Estamos viendo en pantalla Gracias Silva Gracias por sus palabras Este Realmente Es una alegría Compartir con ustedes Y estar aquí Presentando con mucha Humildad y respeto Una Potranca De cinco años Este Montada por Milo Rivas Un gran hacedor de caballos Una potranca que Tiene una Morfología muy Muy bonita Muy interesante Muy interesante Definitivamente El cuello Como ustedes lo pueden observar Bien puesto Las riendas Bien puestas Realmente Es una Bonita Llego a un futuro Excelente Bien Excelente Bien 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 De la futuro Claro que si Y este Realmente Es algo De lo De lo bonito Y lo Bueno Por decirlo así Con todo respeto Del paso costarricense Silva No No Yo creo que Viéndola desde sus cuartos Hasta sus orejas Yo Un ejemplar Muy bien puesto Muy bien trabajado Por nuestro amigo Milo Y eso es lo que buscamos Todas las semanas En nuestro programa Hablemos de caballos y más Y quiero aprovechar Giovanni Para darle un saludo Hasta el New Jersey A nuestro amigo Cristian Jiménez Fiel Seguidor de caballos y más A la gente que nos ve De Estados Unidos Y todos los países Que se conectan Los ajos A las cinco de la tarde Me llama mucho la atención Lucero Y esa cara femenina Que tiene Recalca mucho Joa Claro Como usted lo dice bien Silva La alegría La alegría Que presenta esa yegua El régido Es algo Muy especial Porque realmente Es una potranca Que apenas está Finalizando El proceso de doma Por este gran Hacedor de caballos Milo Río La agarró de cero De cero Muy interesante Ahí estamos viendo Que es una Como Lo vemos No No pelea la rienda Va siempre Enérgica Adelante Con esa alegría Con esa Ímpetu Este Así es que Nos sentimos Agradecidos Por habernos invitado Joa Yo creo que Este tipo de ejemplares Son los que alegran Cualquier actividad En Costa Rica Que sabroso Montarse Bueno Tu hijo O vos Cualquiera Los dos Ir a salir A esos eventos A futuro Que esperamos Con tantas ganas A disfrutar Esa nobleza Y esa Rienda Y esa prestancia Como veas Esa yegua Es una muñeca Ese ojito Atento Me llama mucho La atención Esa viveza En el ojo Que eso Al final de cuentas Lo que te transmite Joa Es lo que estamos viendo Nobleza Con ganas Con fundamentos Y un montón De complementos Claro Claro Como vemos Ahí ya Milo La está Metiendo Ya ella Está Reuniéndola Este Y es una yegua Una potranca Muy dispuesta Llena de energía Con una alegría Que transmite Con una Fortaleza Las posteriores Y las inferiores Pues bien puestas Bien Tienen una bonita elevación Como les decía Un barril bien Bien puesto También Bien bueno Así es que Realmente Uno Se siente contento Y con respeto Y con calidad Siempre Compartiendo con ustedes Aquí en este Lindo programa Hablemos de caballos y más Y con Radio Puerto Siempre agradeciéndoles Esa presidencia Por sacarnos A nosotros Lo que nos gusta Y eso Debemos agradecerlo A ustedes Y a todo el personal De Hablemos de caballos y más Y Radio Puerto Y con una alegría Viendo esta Llego a Nina Con una Bonita Un bonito futuro Porque realmente Es una yeguita Que Una potranca Que no Todavía no se ha sacado Solamente tiene un tope Que se sacó Como de tanteo Por decirlo así ¿Está haciendo puerta? Sí, sí, sí Si está haciendo puerta Apenas está haciendo puerta Va a ser una potranca De tabla Giovanni Qué placer Compartir estos minutos Con vos Vamos a seguir viendo Más caballos Directamente Desde Caballeriza Las Tres Princesas Y sinceramente Te lo digo Aquí tenés un amigo Y estamos Para servirte Y vamos a seguir Viendo en compañía De este caballero A caballo Más caballos Directamente Desde Liberia Bueno, un placer saludarles Y mucho gusto Ya hay Raúl Pero cada día veo mejor Los animales de su finca Claro Desde que uso Los alimentos de fábrica Y concentrados del sur Los resultados Son mejores Y los nutrientes Que poseen Me dan mejor producción Aumente sus utilidades Con un rápido crecimiento Y una mejor condición corporal Con fábrica Y concentrados del sur Los beneficios Que nuestro alimento Le ofrece Son la solución definitiva Para que sus animales Tengan el mejor peso Contáctenos al 2770-3701 Whatsapp 8978-1775 Distribuimos en todo el país Por calidad Servicio y precio Fábrica y concentrados del sur Bueno, continuamos aquí Desde Juan y Lama El Iberia Las Tres Princesas De Don Carlos Montero Con retorno de trueno Trueno segundo Pues el padre Catira la madre Un blanco Costarricense de paso Seis años Don Carlos Montero Bueno Don Carlos Montero El dueño Pero Samaria Es la dueña De todo esto Y Milo Rías Que nos monta Don Carlos Correcto Correcto Muy buenas tardes A todos los amigos Ollentes Un placer Si, este Este es un potro ahí De seis años Hijo del trueno segundo Esto viene de la línea Gitano El trueno venía Gitano Compadrino Y la madre De la catira Era hija De Sidney Sidney Era hijo de Sidney Primero Y Sidney Era hijo de Trianero O sea Esto es una especie De Inbreeding Una especie De Inbreeding Si El caballo Costarricense De paso Inbreeding El caballo Nuevo Está en proceso Doma Y El caballo Costarricense De paso Tiene sesenta Pulgadas y media Ahí lo está montando Guillermo Rivas Mata Don Carlos Como decíamos Anteriormente Ya viene Un caballo Más refinado Más alto Con una conformación Física Más grande Como decimos Nosotros Más robusto De esa raza Que a nosotros Nos apasiona Como es la Costarricense De paso Es correcto Si este caballo Por el lado Del Sidney El Sidney Era un caballo Es un caballo Una pulgada Lo tiene aquí Don Jorge Solano Aquí cerca Yo se lo vendí A Don Jorge Hace unos 6 o 7 años Sidney segundo Fue hijo de Sidney primero Con una hija padrino Fue campeón Campeón nacional Joven En Cartago Juzgado por el El doctor Mora En esa época Y si De esa línea Viene este caballo Si De la línea De ese caballo Sidney Bueno De paso Costarricense El Sidney 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 Es el fundador De la raza Costarricense De paso Pero después El doctor Ramírez Beirut Nombró a un hijo De tranero Le puso Sidney Porque era un caballo Shelly Igual que el Fundador de la raza El Sidney Y este Caballo Es hijo de Catira Una hija Del Sidney Segundo No del Sidney Primero Si que vemos Que es un caballo Pues ya bien Comenzándose a meter En su reunión Que miro lo que está Comenzando a acostumbrar A lo que le gusta Y lo que apasiona A nosotros Que una de las tradiciones Y una de las cosas Que se han tenido Los caballos Repicadores Y trotadores De esos buenos Si este caballo Es un caballo Que está empezando A reunirse En el estilo Repicador Que es el estilo De la línea Padrino O sea Gitano Era hijo de Padrino Este El papá De él Era nieto De gitano Y nieto De Padrino Y pues Como todo mundo sabe La línea Trinero Era hijo de Padrino También O sea Por eso les digo Que es una especie De Inbriden Si señor Si eso es Inbriden Que por lo general Muchas veces pasa Que salen De muy buena calidad Por eso estamos viendo Que es un caballo Muy atento Unas orejitas Atentas a lo que Milo Le diga Bueno aparte Que Milo Ya una persona Ya con muchos años De experiencia Que todo el mundo Lo conoce En el ámbito equino Que quien no puede Desconfiar de Milo De la capacidad Que tiene él también Si Guillermo Rivas Mata Liberiano De cepa Es un excelente Hacedor De caballos Cosarricenses De paso Y es presentador Y él me ha llevado Caballos A competir También Y hemos Ubicado Con la copa cuarta Hace muchos años Copa tercera Un campeonato Aquí en Liberia Yo tuve También Un caballo Que fue reservado Varias veces De campeón nacional Guajiro Que se lo vendía Al finado Jorge Arturo Gutiérrez Antonini Ese caballo Aquí lo criamos Aquí lo hicimos Y aquí compitió Y fue varias veces Campeón El Guajiro Bueno Yo creo que Con esta breve reseña Que nos está dando Pues su propio Propietario De este caballo Seguimos con más En este suburbano Hablemos de caballos Y más De las tres princesas Sí señor Cerramos aquí Nuestra exhibición De caballos En las tres princesas En Juan y Lama Del Iberia Con litigante Serrano El padre C.A.M. Alsacia La madre Un moro Costarricense De paso De cinco años Samaria Montero La propietaria La propietaria Porque así me lo dijo Su papá Y Milo Rivas Quien lo monta Samaria Buenas tardes Buenas tardes Aldo Un gusto y un placer Estar aquí nuevamente Con ustedes Ahora desde Caballeriza En las tres princesas Desde su casa Desde mi casa Bienvenido sea Y su papá me dijo Quiero que Samaria Hable del caballo Porque ella La que lo quiere Ella su amor Es su pasión Es su todo Es mi pasión ¿Qué me puede decir Usted este lindo ejemplar? Bueno Litigante Litigante Es un potro Sí Relativamente nuevo Él tiene cinco años De edad Características Él es costarricense De paso Sin embargo Podemos observar Que él tiene Un tamaño Más grande De lo normal De lo que se caracteriza Lo que es el caballo Costarricense De paso Ahora Samaria Hablando con su papá Me decía La pasión La pasión Por esto Por esto Lo que son los caballos ¿Hace cuánto Tienen a litigante aquí? Litigante nació aquí Él es de la casa Sí Por eso Nacido Criado Nacido Criado Y acá 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 Exactamente Por eso Usted es la única Como dice La propietaria Y la dueña Como decía su papá La que puede expresar Todo lo que siente Por este caballo Y todo lo que usted Ha vivido con él Sí Una anécdota Bonita Esas que usted diga Que ha tenido con él Porque Es su caballo Digamos Es parte De lo que es Que es uno Y de que usted Como sabemos todos Le gusta Y le apasiona Eso como guanacasteca Y esa pasión Que trae Que desde su papá La heredó Sí Bueno La pasión por los caballos Siempre ha sido Desde pequeña Porque en realidad Yo siempre he andado Con mi papá En todo lugar De arriba para abajo Con él En esta cuestión De los caballos Y bueno Litigante es un caballo Que nació Y se crió acá La madre de él También fue nacida Y criada acá Entonces Mi papá Se ha dedicado Al largo de todos Estos años Incluso antes De que yo naciera A estar en esto El criadero de caballos Y todo el más Litigante es un caballo Nuevo No lo hemos podido sacar A topes Ni nada de eso No he Lo he montado Un par de veces Pero Bueno acá lo tenemos El día de hoy Exhibiéndolo con Milo Es un caballo Bueno Todos los que están acá Verdad Son No sé cómo decirlo Pero el litigante Para mí es Como la estrella Es que hay Todos son sus amores Pero hay uno Que uno quiere más Que uno Porque ha nacido Ha sido creado Por usted Y que es un caballo Que muestra Una vivaz Esas orejas Siempre atentas Muy paradito Una conformación física Muy bonita Un caballo corto La morfología Y un caballo corto Que es lo que Hablamos anteriormente De Costa Ricense de Paso Y de que viene Del peruano Esos caballos cortitos Anchos De Ancar Que a uno le gusta Y que decimos nosotros Buenamedra Es un caballo Que está esperando Que digan Como decimos nosotros Fuerta a los topes Fuerta a las actividades Para poder salir Sí bueno Debido a todo esto Verdad De la pandemia No se han podido hacer actividades No se han podido hacer topes Bueno Ahora están retomando Como lo que son las competencias Los juzgamientos Y demás Pero sí Él es un caballo nuevo Que ahí poco a poco Se está dando a conocer Y esperemos pronto Vamos Como decimos Sacarlo a la calle Bueno Samaria Yo creo que Con este cerramos Dedique a las caballerizas Las tres princesas Y agradecerle a usted Enormemente Por todas esas antecedentes Y por habernos Permitido Traer este programa A su hogar Gracias a ustedes Más bien por venir hasta acá Hasta Liberia A filmar con nosotros Y se los agradezco Bueno Para mí un placer Bueno Bienvenidos cuando quieran Continuamos con más De este lindo lugar Bueno Después de casi una hora De estar aquí En Juanilama de Liberia En caballeriza Las tres princesas Llegando al final De un programa Y agradecerle a usted Amigo televidente Que nos ve todos los sábados A partir de las 5 de la tarde Y principalmente A esta gran familia Por habernos permitido Entrar en la intimidad De sus caballerizas Licenciado Montero Muchísimas gracias Muchas gracias a usted Don Aldo Zegnini Don Kendall Que está a mi derecha Con mis hijas acá Y al equipo De Hablemos de Caballos Y Más Programa Emérito En toda la provincia De Costa Rica Pero la provincia Conacaste Y la República Costa Rica Hay una anécdota Muy interesante Que ustedes no la grabaron Después de la exhibición De caballos Cuando mi hija Montó litigante Para el cierre Eso se lo voy a pasar A Don Aldo Zegnini Este caballo Litigante Nunca se vea reunido Nunca se vea reunido Ni siquiera el montador Cuando lo pasamos Se vea el planche de cemento Yo le dije a mi hija Reúnelo Cuerese Hue puta caballo Carajo Le digo Cuerelo Carajo Comelo Guanacateco Hágale Y lo tocó Y el caballo Le respondió Y se puso a repicar Con un brazo Que la gente Se quedó extrañada Hasta el mismo montador El mismo hacedor Llegó y me dijo Que bien que monta Su hija Samaria Eso es una anécdota Por eso después Se la paso a usted Don Aldo Zegnini Porque esa toma No la tienen Así es licenciado Bueno Eso es una buena anécdota Y Samaria Ya su papá la vio Entonces así es que Muchísimas gracias A usted también Si no me esperaba La verdad Pero si tiene razón En realidad Nunca se había reunido El caballo Y por eso me dijo Reúnalo Y yo lo dudé Porque yo dije Si ni siquiera El montador El hacedor Lo ha hecho Pero no dudó De mí Y lo pude lograr Y lo pude lograr Bueno yo de mi parte Bueno yo de mi parte No me queda más que agradecerle A esa gran familia Directamente desde Liberia Por permitirnos Como dijo nuestro amigo Aldo Zegnini Poder compartir Todo un día De a caballo Invitarlos A que nos sigan Todos los sábados Por cabletica Canal 8 15 Digital Canal Alta Visión De la zona De Los Santos Por el canal 110 Y por supuesto Por su página oficial De caballos En Costa Rica Radio Puerto TV Y su canal De Youtube Los esperamos El próximo sábado En este su programa Hablemos De caballos Y más Los esperamos El próximo sábado El próximo sábado